Las olas de Mazunte suenan a jazz, noveno festival internacional de jazz y algo más de la biosfera marina, Mazunte 2014. Detenta tus oídos con artistas de talla internacional, produce sus muestras artesanales, clínicas musicales y gastronomía. Aprovecha el puente y disfruta de estos eventos del 14 al 16 de noviembre en Mazunte, Oaxaca. Durante los días 14 al 16 de noviembre se llevará a cabo el IX Festival Internacional de Jazz en Mazunte, Oaxaca, con la realización de conciertos, talleres, danza, clases de música, yoga, clínicas musicales, muestras artesanales, liberación de tortugas y jazzistas de talla internacional. Así lo anunció el jefe del Departamento de Ferias y Eventos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Gaspar Gómez Verdeja. En su oportunidad, el presidente municipal de Santa María Tonameca, Fernando Mendoza Reyes, recordó que el festival inició en el 2006 con la Iniciativa Civil, donde en el 2011 encuentran el apoyo de la Estide y se hace para el disfrute de las playas y liberación de las tortugas, con una inversión de millón y medio de pesos. Al respecto, el agente de policía municipal de Mazunte, José María Pacheco Hernández, indicó que la finalidad del festival es atraer al turismo en la temporada baja, por lo que gracias a los intérpretes musicales de jazz, se convierte en una plataforma internacional. Tenemos el Centro Mexicano de las Tortugas, tenemos los médicos naturales, una tienda donde se hacen los productos 100% naturales, Punta Cometa, que es un lugar donde se puede ir a ver la cuesta del sol, que son los lugares a minutos del centro de la población de Mazunte. Cabe resaltar que el Festival Internacional de Jazz del año pasado obtuvo una derrama económica de 4 millones de pesos, luego de registrar una ocupación hotelera del 95%, por lo que este 2014 se espera una afluencia de 3 mil personas por día, superando las cifras del 2013. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metis Libeltran.